pero pero vamos comienzo acá tenemos metafire con cero sub merfiada contra falco si los sub merfiada qué opinas tú de este macho lo super gana si no es un incluso después de orden porque todo lo que hace si los de seis no tienen por qué comprometerse y yo creo que falco no tiene opciones realistas para ganar neutral aunque yo estoy de acuerdo además de los combos de de falco si los útiles muchas herramientas para salirse y si lo pensamos es una de las únicas personas no me digan una única persona pero está cómoda descargando a falco el para la y se le pega a falco en esa y muy fácil mira cómo se peló este tema si lo hemos probado porque yo también lo que sin pegar el saibí de cero sub tú lo haces perfecto y esa vaina no se agarra y no entendemos porque no tienen si alguien sabe en los comentarios porque mira yo pasó otra vez que se te regla de cero sub es como inconsistente y aquí me lo puedes lindo que lindo y cero sub es muy rápido o sea la diferencia entre la velocidad de tus personajes es monstruosa y si los obtienes a un b y falco no tiene como castigarlo es rápida se mueve se mueve no sé no voy a faltar con las herramientas yo creo que aquí sabes que menos que es el optil de buena de metafire y haciendo eso un poquito risqué pero asegurándose asegurándose de que quieran la plataforma arriba menos que es el optil de falco porque eso depende de muchos ponios pero obviamente falco va a querer hacer optil para para compostar pero si le llega a pegar en el escudo se lleva a un b y yo creo que le pueden hacer grab si tienes un grab rápido y todo a ver yo hubiera hecho pero el primer stop se la lleva a un correr hacia adelante está un 10 6 por 100 optil de falco es menos 12 en el escudo eso significa que todos los graphs que no sean teters porque el más lento del spring 8 todos le pueden hacer grab a los chiles ok y cómodamente si lo usamos puede hacer de Opsmash o Big o que frame es el Opsmash de si lo usamos no sé que si es menos de 12 le puede pegar estoy casi seguro que es menos de 12 pero mira y vemos a Bones aquí que es una de las ventajas Bones se ha solidificado demasiado con el jugador Opsmash de frame 10 de si lo usamos entonces si podría al optil le puedes hacer Opsmash si estás claro yo aquí jugaría o sea en vez de desesperarme y tratar de quitarle ya que importa mira que no es frame 4 y que es frame 6 no importa con frame 6 igual castigas todo lo que te hace falco todo lo que te hace falco falco no tiene ninguna opción que sea menos de menos 6 en el escudo así que está bien ok aquí una algo que vale la pena mencionar en este macho es que si no se va a pesar de ser increíblemente top tier es fast hauler y diviana ahorita todavía estoy casi seguro que le entra optil de apache y bueno y tiene no es exactamente una debilidad pero escudo es muy bueno contra el si no es de los personajes que lidian con escudo muy bien mira lindo lo tiene sin nada sin nada sin ninguna de sus herramientas nada más o pico pero ya la recopero todo y hace también y ya tienes no no solamente te regresa sino que tiene center stage ahorita que no ponis yo hubiera hecho más podrías hacer más bueno no sé si te da tiempo no tal vez está difícil pero ese es tan raro el fer de falco te deja un tiempito ahí la guiado y puedes hacer un poco escómodo pero hay veces que te pega el hitbox así rizando el piso y tienes que esperar un poco más y te mezcla el timing sí sí pero bueno sabes si lo esperas yo creo que puedo pero bueno buen parry pero no sirvió de nada tenía que hacer otro carril más hace pero yo veo el meta fire con ganas de usar su flipkip el spike de flipkip eso no se lo han quitado el nerf solo lo hizo menos 6 pero igual que lo compro o build down lo hizo normalmente si tienes menos de 100% deberías irte por un polish más tranquilo que no sea el lobby out of shield que no sea el lobby después del bear bueno pero bueno no calcó no es lidian vamos a ver el público se vuelve al otro necesitaremos una stop temprana si queremos que metafael gana a mí me encanta ver serlo pero personalmente me parece un personaje difícil pero artístico me recuerda a mí me gusta sabes lo que he notado no me he visto un solo grab por parte de de este juego bueno primer juego se lo lleva de un doctor de un yo creo que lo que ya no ya no es doctor con perdió el doctorado se puso aún sin perdió es como mario tú sabes que mario se volvió más débil con el doctorado porque doctor mario es malo entonces doctor bones no toqueaba pero ahorita bones hace de todos los señores es más fuerte con el doctorado es más fuerte sin el doctorado el doctorado te debilita recuerda mario doctor mario para que estudiar estás oyendo matute jajaja pero bueno lo que definió ese macho para mí fue que bones puso bien el escudo y nunca capitalizó si los son nunca trató de hacer un gran escucha escucha una cosa a mí me encanta si resulte de de metafire pero yo ahorita iría poco porque es súper sólido y ahorita sentí no que le falta decir eso pero sentí que no estaba al cien por ciento en ese último y es 23 que haga grab yo creo que hace grab y está bien está usando escudo ya está mirando para que está haciendo es una interacción no 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 me importa que me grabe en el aire este bueno es que cada que receta en neutral el palco está haciendo escudo ya lo está espaneando porque se dio cuenta bien por parte de doctor bones que se dio cuenta y está capitalizando y eso es lo que tenía que hacer hace tiempo le pegaba el paralyser y estaba más muerto que chávez y es separada de ser especialmente al 6 y es fácil de pegarse la baja y entonces tiene tu pones garantizado de hecho que no cualquiera lo tiene contra algo que te piquea y le pasó lo que dijiste en el partido anterior es que es el tema tú trata tienes que hacerlo más después de que el hitbox de que el perro del piso pero esa vez no hizo el hitbox que toca el piso entonces si lo esperas ya no te da tiempo no no ahí le pegó el hipbox pero lo que digo si te hace el perro y lo cancela antes de que toque el piso para que no caiga ese hitbox y tú lo esperas el hitbox no te da tiempo porque esperaste un hitbox que nunca llegó y ya se te acabó el tiempo me entiendes que eso es un 50 50 que tiene falco que hace difícil castigarlos vamos a tomar mira ahí está se repite lo que yo dije porcentaje altísimo altísimo y óptica vaquer era tú todavía con silo sub santo es una de esas complicaciones pero no que falco gane el macho pero es una de esas posibilidades mira agarró y cada grab que haga lo va a pegar porque lo tiene condicionadísimo escudo me gusta pones que se está recuperando por abajo usando usando su opi en vez del saibí porque quizás él está bueno de que el paralyser le pega fácilmente al saibí y además que se está dando cuenta que cuando se recupera por abajo si los unos están saliendo puede salir y pegar un vaquer y en este porcentaje bastante que hable pero para gente que hable si tienen uno que eso vivirá matado también desde el otro lado de la pista está claro con 150 fuertísimo se equivale vamos a ver cómo se van a otro lado ahora en adelante y no llegó por buen día de parte de me gustó ese salir me gustó eso es algo imprescindible mal poni o guardi el favor tiene bajos porcentajes el buen poni de parria y si te quito el domingo a no no dije nada pero yo pido que duro buena parte de un excelente bolis ventaja fuerte si estamos viendo juegos decisivos esto esto es definitivo pero repito lo que digo no que el circo no que el circo sub de de metafael sea malo no vaya ni mil pero ahorita no la veo al 100 por lo menos no en estas paletas en este sector si tú estás en venezuela tienes que saber jugarle a falco esto es falco lan tenemos tres falcos que usualmente llegan a así que lindo lindo le 20 el rol hacia adentro y logra suponí está cómodo vemos un poco sin doctorado sin doctorado tiene poderes mira mira esto ahí pasó la interacción interesante interesante cortica pero quiero hablar metafael hace parry es muy bueno haciendo parry mar cuando hace parry en el top level todos los jugadores le dan spot dodge y entonces marx leen spot dodge y hacen a un polis increíble pero como aquí no somos con usted por el parry simplemente se quedó en el curso y el trato de leer todo eso metafael haciendo sus estudios de marx y no sea por simplemente se quedó en escudo hizo sin darme y no voy a que sabe tal vez como se conoce también en la deje más de marx y lo ve todo los días de hecho de hecho si pones y es fan de marx yo he tenido conversaciones de los morimos de la risa de temas y están demás y tiene o sea ya ha platicado según estamos en mucho pero pero la plática sabes sabes que cuando tú ves mucho un streamer como además aunque tú no te dediques conscientemente a aprender que te das cuenta de esas cosas o sea uno aprende inconscientemente entonces vamos a darle su crédito a bones y sigue recuperando por su trabajo bien hecho porque metafael no se murió que gordo este falco este es el falco más gordo que van a ver en todo es más yo me quedaría tranquilo esperaría que me toque el destino no me es que mal día pero fue por sorpresita no 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 eso mata eso mata si pero igual hizo mal día de hecho punto sabía y lo estaba persiguiendo señor bones se quitó el doctorado y empezó a ganar más es el secreto